Hoy es viernes 29 de enero y luciendo una prenda de la nueva colección Army de Ricardo Rojas Osorio, les presento una nueva edición del clip informativo. El abogado defensor del cantante vallenato José Che Carrillo, sindicado de un defalco bancario a dos empresas inmobiliarias de más de 25 mil millones de pesos, aseguró que el artista colocó en conocimiento a las autoridades dicha conducta punible y que desde el año 2017 viene colaborando con la justicia. Para esclarecer los hechos. En este sentido vemos con profunda extrañeza como sorpresivamente mi cliente fue capturado, sin embargo respetamos en todo momento y el cantante vallenato respeta en todo momento las decisiones que toman las autoridades. Presente y le dos para solicitar de manera vehemente se respete el principio de presunción de inocencia. Suena la campana para varios funcionarios del gobierno municipal. El alcalde Mello Castro introducirá cambios a su gabinete en las próximas horas. Se da como un hecho la llegada de Efraín Quintero Ternera a la Secretaría de Obras y de Freddy Mesa a la Secretaría de Tránsito. Al área metropolitana llegará Andrés Arturo Fernández en reemplazo de Antonio Junieles y están en revisión los casos de María Angélica González de Mercabastos y Lilibet Ramírez del Fondo de Vivienda de Interés Social. Aquí en Valle Gupal, en el barrio de Nevada, se construye un almacén ARA, pero lo que es el progreso para el barrio es perjudicial para una familia. Mi casa está destruida por la tienda ARA. De todas maneras, hubo una denuncia de parte mía a la tienda ARA donde llegamos a una conciliación y ellos me cubrieron con la primera parte del arriendo. En estos momentos me deben meses de arriendo y no me los han pasado. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, anunció la pavimentación de 13.5 kilómetros de la vía que une al corregimiento de la Victoria de San Isidro, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, hacia la base militar, proyecto vial que beneficiará a los 700 productores del campo que residen en las veredas Las Delicias, La Esperanza, Argentina Norte y Argentina Sur. La inversión será de 23 mil millones de pesos, de los cuales aportará el 50% a la alcaldía de la Jagua y el otro 50% a la gobernación. Es importante saber que esta zona queda incomunicada en el invierno. Desesperado por el traslado a Centro Asistencial de Bogotá para su BPR recién nacida con cardiopatía, un padre de familia solicita a la EPS Barrios Unidos celeridad en la remisión. Un traslado de carácter urgente para la Clínica Cardioinfantil de Bogotá, en el cual ya están esperando que es donde están las especializaciones para que puedan hacerle la cirugía que tienen que hacerle o el tratamiento adecuado a mi hija. 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Cardiovascular, completa el cantante Jorge Joñate. El Mundo Vallenato sigue expectante y rogando por su salud. Mientras tanto en las emisoras no dejan de sonar sus incontables éxitos. Para materializar importantes inversiones y proyectos que permitan generar empleo y reactivar la economía, la Banca de Desarrollo Territorial, FINDETER, habilitará la línea de crédito directa, compromiso reactivación tramo 2, a la que podrán acceder en Valledupar y el departamento del Cesar. Y FINDETER va a contribuir apoyando con recursos para todo este plan vial que comprende la parte norte, centro y sur del Cesar. Esta vez estamos con una promesa que ya es una realidad del deporte de las alturas, del baloncesto cesarense, del baloncesto ayedupar. Para mí es un verdadero privilegio estar contigo, Cristian Andrés Bernard Durant. Con los dos metros que tengo, juego de ala pivo, tengo la oportunidad de jugar dentro y fuera de la pintura. Y pues eso me da muchas más oportunidades a nivel profesional y a nivel de jugador. Pero a través del profesor Jaime Ortiz se han conseguido demasiadas cosas. Gracias a él tuve la oportunidad de viajar a México con todo pago, totalmente becado, tanto académica como deportivamente. Y eso fue un plus súper gigante para mí. Me dieron más oportunidades de apoyarme con personas internacionales, personas de las que uno puede aprender y hasta llegar a ser mejor que ellos. Hoy les tengo un invitado muy especial, un ser humano maravilloso que se ha metido en el corazón de los colombianos por su nobleza, por su humildad. Gracias por estar aquí con nosotros, Joaco Guillén. Sí, ya estoy en la lista de los influyentes. Gloria a Dios y a todos los seguidores. Por mis buenos hechos, yo creo que es eso y mi emprendimiento. Yo siempre lo he dicho y lo digo y lo seguiré diciendo hasta que esté vivo. Yo me muero diciéndole las gracias y dándole las gracias al cacique de la Junta. Mi nombre se lo debo a Diomedes. Nos ayudamos mutuamente porque nos quisimos como hermanos. Gracias.